La única forma es maximizando mi cosmo Y calentar a yoga con el calor de mi cuerpo y mi energía La única manera de salvarlo Es maximizando mi cosmo Por eso lo buscaban ¿Cómo están muchachos? Esperemos que estén teniendo un buen día En esta ocasión les traemos un video Que los jugadores de Sella van a apreciar a madres ¡Tin Sella! O sea, van a adorar este video Y esperemos que compártanlo por favor muchachos Porque si es algo súper importante para la comunidad de Sella Sobre todo si ustedes son free to play O sea, si no gastan O sea, son pobres como yo O tal vez no son pobres y ahorran mucho Por eso tienen dinero, no como yo Y no se lo gastan en juegos Muy bien muchachos Y también muchachos, aunque no sean free to play Les gustan las traves La verdad es una También bonita Una gran manera muchachos Ayuda Es una gran manera muchachos De poder siempre tener summons Aunque gasten Para que siempre puedan hacer summons en el banner que ustedes quieren O si quieren tener mejores chances para tener un miedo ¡SUMMONS! En este caso Una de las cosas que mucha gente se les está olvidando Es que cada tres semanas o cada mes Sale el gatito de la fortuna Es Kiki vestido como gatito Ajá, así es Que básicamente Lo que hace es Ok Ok, Frank ¿Qué le hace, güey? No es mi culpa Así es Está así Una de las cosas es Cada vez que ustedes meten cierta cantidad de gemas Se les va a devolver un poquito más Generalmente empieza en 10 Luego en 20 Luego te pides 60 El tope para esto muchachos Son 600 gemas Son 600 gemas Y les van a regresar unas Siento y cacho ¿No? Pero Una de las cosas que estaba platicando con un amigo Y una de las cosas que platicamos con Frank Era Creo que es más conveniente Sin duda alguna Siempre tener No cero gemas Como todos lo hacemos Y siempre gastamos por la euforia de Quiero esta unidad y no me va a salir Sino pensar en tener 600 gemas Como si fuera tu base Así es Las 600 gemas Lo que nos va a permitir siempre Es que cuando esté el gatito de gacha Para poder sacar más gemas Nos va a dar un alrededor de 220 y 300 gemas Gratis Eso Extras, ¿no? Vamos a decirlo como extras Ajá Extras, básicamente Entonces Si ustedes tienen su base en 600 Y está el gatito Pueden conseguir hasta Tener 900 gemas ¿No? Siempre Les recomendamos Que este Que tengan 600 Justo como decía Frank En base Y que esas 300 Las pueden gastar en lo que ustedes quieran Ajá Y piénsenlo así O sea Cada banner Que le están gastando 80 60 summons Más o menos Aquí van a tener eso Y un poquito más Y va a ser totalmente gratis Y si sacan las cuentas Eh Dale Los paquetes De cupones ¿No? Comprando la promoción De cupones De 6 mil cupones ¿No? ¿Qué tal? 12 mil Sí Pensando eso Pensando en que todavía Tienes la promoción Por dos Ajá Pero así En el mejor de los casos posibles Compras eso Y puedes conseguir 200 gemas Así En los mejores deals Puedes conseguir 200 gemas Estás consiguiendo más Simplemente por esperarte Dos o tres semanas Con esa base de 600 Sí Y aparte puedes gastar un extra Para si quieres Hacerle un poquito más ¿No? Entonces Es algo súper importante Porque así No van a tener que gastar A lo pendejo En gemas No van a Van a tener muchas más chances De sacarse sus personajes Y Pues obviamente Este Van a emocionarse De los summons Y Todo eso Y van a tener la opción De tener más y más summons Así es Cada vez que regresa Es gatito Ustedes van a tener Esas 600 gemas ya guardadas Que es su base Que es como si estuvieran cero Correcto Pero realmente La tienen ahí ahorradas Correcto Para que de esa manera Vayan metiendo 10 Le regresen 12 Vayan metiendo 20 Le regresen 28 Vayan metiendo 30 Le regresen 36 Así sucesivamente Hasta que llegue a un punto En el que Aparte de esas 600 gemas bases Que ya tenían Van a tener Entre 250 y 300 más Así es Entonces van a poder hacer 30 y tantos summons 30 summons No Multi Multi summons Sí Sí Multi summons 300 summons Pero 30 multi summons Así es Entonces es algo Súper bien Porque aparte Pues van a seguir Consiguiendo diamantes Van a seguir consiguiendo Más gemas avanzadas A lo largo Entonces Este Espérame Mi novia me está enviando cosas Este Pero Eso es algo Súper súper importante No No son fotos Espero Espero que no Pero 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 ¿Pero qué güey? ¿Pero qué? Ya pues No me interrumpas No me interrumpas Cabrón Jajajaja Jajajaja Muchos summons Van a tener más caballeros S a lo largo del juego Si Solo si Quisieran un personaje Alada huevo Ejemplo Hades Ejemplo Poseidón Necesitan Mínimo 900 gemas Para poder sacarlo Para cualquier S Normal Entre Puro fragmento Fuerza Fuerza de putazos Son 600 Entonces Teniendo esa base Si se quieren volver locos Ya la tienen Jajajaja Ustedes deciden Exacto Ustedes deciden Son sus gemas Al final de cuentas Van a poder tener mucho más Van a tener que gastar menos Y Simplemente Es una excelente opción De hecho técnicamente Si se administran bien No tienen que gastar Así es Así es Pero bueno Pues eso fue El video que queremos compartirles Jajajaja Esperemos que Les haya gustado Sigan ahorrando sus gemas Y Si les sugiero Muy fuertemente Que hagan ese método Este Pasen Dejen que pase Poseidón Dejen que pase Incluso Radamantis Frank no lo va a hacer Pero Este Dejen que pase Radamantis Que pase Este Iki Divino Y todo eso Eventualmente van a volver Iki Divino No mames Imagínate un Iki Divino Y entonces te agarra Y te da como 300 Así de Pero bueno Pues eso fue Todo muchachos Esperemos que les haya gustado Este video Y por favor Compártanlo con todos Los amigos que tengan Que jueguen De Saint Seiya Y los que no jueguen De Saint Seiya También Compártanselos Así es Y como mira este video Está bien padre ya Así es muchachos Y bueno pues Eso fue todo por esta ocasión Si es como la sexta vez Que lo dices No Lo de esta Por esta ocasión No Esperemos que les haya gustado Es diferente A que todo por esta ocasión Así es Compartan Suscríbanse Denle like al video Comenten también Y por último Y por último Pues esto es lo último Deja vu Si quieren que hablemos De algo en específico De Saint Seiya Déjanos en los comentarios Por favor Así es Y como siempre Pues esto es la última parte Del canal Nos despedimos Y como siempre Ahora en gemas Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!